¡Vamos a salir de la cabrera! ¡Con mi corazón! ¡Ay, mi hija! ¡Vamos a salir de la cabrera! ¡Saraoncita de la buena cabrones! ¡Vamos a salir de la cabrera! ¡Vamos a salir de la cabrera! ¡Vamos a salir de la cabrera! Ya, 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 ya. Miré que un día volverá, porque el amor es que se va, crece más buena de esta. La mente, como su alma, comparece el de mi alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!